No sé si te pondrás triste, ni tampoco si te duele En realidad es ella que no te quiere A mí tampoco El día de hoy gente lo prometido es deuda Así que hoy voy a traer lo que es el preguntas y respuestas Y no, no pienso meter más relleno Porque ya los veo en los comentarios diciendo de que estoy poniendo relleno Para llegar a los 8 minutos Que ahora no son 10, son 8 para poder monetizar Bien tu vídeo MrTXT nos pregunta ¿Piensas que algún día podamos llegar al millón? Saludos desde Argentina Un gran saludo a toda la gente de Argentina Y realmente yo no decido eso, yo simplemente seguiré haciendo contenido Seguiré viendo si podemos ir creciendo Pero ustedes realmente son los que se suscriben Y los que deciden si podemos llegar al millón o no Por ahora yo lo veo posible Vamos a seguir acá, vamos a seguir haciendo contenido Y seguir haciendo lo que nos gusta DeGabriel18 nos pregunta ¿Tus amigos miran tus vídeos? ¿Y saben que eres youtuber? Pues un saludo para ti bro Y sí, mis amigos ven mis vídeos Algunos, no todos realmente Pues la mayoría sí sabe que soy youtuber Pero la mayoría no ven mis vídeos tampoco O sea, son unos 3, 4, 5, 6 Eh... Realmente no tengo amigos AlexPyder nos pregunta ¿De qué trabajaría si no fueras youtuber? A ver, cabe aclarar gente De que pues sí, yo gano dinero con lo que hago Gano dinero con los vídeos de YouTube Porque sé que después van a decir Ah, pero tú ganas dinero Ah, pero ¿cuánto ganas? Y ya verás que en el siguiente pregunta y respuestas Me lo van a preguntar ustedes Y bueno, ya sin irnos más del tema Recuerden de que para que haya un segundo pregunta y respuestas Esta misma semana Tienen que llegar a 500 likes Así que vamos a darle al like Y además suscribirte y activar la campanita Para seguir trayendo este tipo de vídeos Y realmente no sé O sea, yo soy una persona que me gusta hacer lo que hago Me gusta hacer lo que hago hoy en día Que son los vídeos, pero si tendría que elegir Pues realmente yo creo que seguiría estudiando Centrándome en los estudios Y no haría otra cosa más que estudiar Más que trabajar Yo pienso que YouTube lo tengo como un hobby Empezó como un hobby Ahora se gana dinero con esto Y bueno, está yendo bastante bien Pero realmente si no tuviese YouTube Pues no hiciera nada Bye José YouTube nos pregunta ¿Cuál fue la mayor felicidad que has tenido? A ver, esta pregunta es bastante curiosa Y la verdad me da bastante felicidad recordarlo Y yo diría que uno de los días más felices de mi vida Que al menos a día de hoy recuerdo Fue cuando llegué a 10.000 suscriptores Y es que sí, está muy bonito que seamos 10.000 ¿Qué tal? Oye, 5 números, 5 cifras, bastante bien Pero es que cuando yo subí a la especial Las personas lo empezaron a ver Lo empezaron a compartir Lo vio parte de mi familia Mi abuela fue el primer vídeo que vio Me dijo que estaba muy contenta con lo que estaba haciendo Y pues eso me llenó de orgullo Y la verdad siento que lo estoy haciendo bien Que vamos por buen camino Y todo de verdad gracias a ustedes Así que yo diría que fue uno de los días más felices de mi vida A ver, realmente no digo que es el día más feliz de mi vida No me acuerdo otro y por eso digo este Marisol Aguilera nos pregunta ¿Tenés vídeos ocultos? Saludos de Argentina Pues un saludo para Argentina Porque veo que la verdad comentan bastante de allá Y sí, la verdad es que sí tengo vídeos en privado Vídeos en oculto incluso Pero pues esos vídeos nunca los han visto ustedes Eh, bueno, quién sabe que subir a Dani Y lo ponen oculto, ¿no? O sea, ¿qué nos estará escondiendo? Manu YouTube nos pregunta ¿Vale la pena subir vídeos a YouTube? O sea, dedicarle el tiempo y estar activo ¿Crees que YouTube pague lo suficiente para dedicarle el tiempo que se merece? A ver, lo vuelvo y lo repito Ya lo comenté antes Y es que realmente YouTube yo no lo veo como un trabajo O sea, yo empecé tranquilo subiendo vídeos en mi casa De hecho estuve más de cuatro años sin ganar un centavo Te lo digo subiendo vídeos seguidos Subiendo contenido muy seguido Y muy diario en lo que es la plataforma Y realmente nunca lo vi como un trabajo Nunca lo vi como algo posible Pues luego se dio Pero sí, yo creo que sí merece la pena Sí pagan bien Tampoco te voy a decir cuánto Eh, bueno, porque básicamente no me lo estás preguntando Si no te lo respondo Además es bastante interesante De que a la gente le gusta lo que hace Siento que es una experiencia muy bonita Y que pues si todos lo pudieran intentar Pues la verdad no se estarían perdiendo de nada Porque es bastante interesante Alterander2 se nos pregunta Y por último gente René Sierra nos pregunta ¿Qué es lo más vergonzoso que ha pasado? ¿Y qué es lo más feliz que te ha pasado? Pues un gran saludo Brown Muchísimas gracias por dejar una pregunta Ya hemos comentado lo más feliz Y yo diría lo más vergonzoso que me ha pasado Vamos a contar la anécdota Porque ojo, la anécdota que se viene en este momento Esto fue hace unos cinco años más o menos Estábamos en una ciudad que queda aquí en Venezuela Llamada Trujillo Que la pueden buscar si quieren Es una ciudad andina bastante fría Y bueno, nosotros vamos con mi familia Y vamos con una amiga de mi mamá que vive allá Al principio realmente fue todo normal Exceptuando de que salimos aquí al mediodía Y terminamos llegando allá como a las 10 de la noche ¿No? Bastante lejos Y bueno, pues lo típico, ¿no? Llegamos de viaje cansado Llegamos pues en carro obviamente Fueron como 10 horas en carro más o menos No sé cuánto fue realmente No estoy seguro Pero bueno, sí habrá sido bastante El caso es que llegamos a la casa de la amiga de mi mamá Donde vamos a quedarnos Donde vamos a estar todos tranquilos Estamos ahí, llegamos Y luego decimos Pues bueno, vamos a comprar algo Vamos a comprar un jugo No sé, ¿sabes? Así de cuando llegas cansado de un viaje A ver qué conseguimos Y a conocer un poco el pueblo Entonces voy con mis padres Y con la amiga de mi mamá A lo que sería la típica iglesia de pueblo La típica plaza de pueblo Donde siempre hay un kiosco Una bodega Un centro donde puedes comprar cosas A ver, un abasto Tampoco es tan grande gente O sea, algo donde puedes comprar jugo Galletas, cosas así ¿No? Algo sencillo Y entonces a mí se me ocurre la brillante idea Creo que fue un jugo de manzana Creo, no estoy seguro Pero bueno, pido un jugo de manzana El caso es que salgo Mi padre me da la botella Y yo digo Pues bueno Sabes, la estoy intentando abrir así Sabes, estoy intentando ahí Fuerte, poniendo mi mayor fuerza Para abrir lo que es la botella El caso es que duré como, no sé 30 segundos tratando de abrirla Y no podía Y pues digo Bueno, pues no sé Sabes, o sea Yo así mientras que estaba agachado Viendo, no estaba viendo Lo que estaba haciendo mi padre ¿No? Mi padre se terminó pagando Y yo pues tratando de abrir la botella Me doy la vuelta tal Y empiezo a caminar por la calle Hasta ahora todo muy tranquilo Pero en este momento Pues consigo una persona Que tiene una chaqueta Muy parecida a la de mi padre Que yo realmente No me fijé en ese momento Y yo pensé que mi padre Ya había salido de la tienda Como digo Así que yo salgo Sale pues obviamente Mi papá se quedó hablando Con lo que es el dueño de la tienda Por así decirlo Y yo empiezo a caminar Al lado de este señor Que tiene esa chaqueta ¿No? A ver Estás al lado de un señor Que no es tu padre Con una chaqueta muy parecida Bajando por la calle Caminando solo Como con 8 años Todo puede salir mal El caso es que yo Pues sin ver la cara de la persona Le doy así Le extiendo el brazo Y le digo ¿Me puede abrir lo que es la botella? Claro O sea Tú imagínate O sea El señor Que una persona Llegue Que ni siquiera Con el acento de la ciudad Porque obviamente Yo no soy de allá Allá tienen un acento Un poco diferente Que una persona Te pida a las 9 de la noche Que te abra una botella O sea Todo mal Todo mal Todo muy extraño Pero bueno El señor muy amable Me la abrió Y cuando yo veo así Yo digo Ah Tú no eres mi padre ¿No? Vale Disculpa Disculpa Gracias por abrirme la botella El caso es que yo recibo la botella Y cuando volteo hacia atrás Mis padres estaban atrás Riendose de mí Porque se dieron cuenta De que me había equivocado O sea Todo mal Ellos realmente me estaban viendo Pero yo no a ellos O sea Yo pensé que mi padre era Bueno Punto Ya entendieron lo que fue La historia más vergonzosa de mi vida Y no fue la más vergonzosa Pero es la que más me acuerdo La que más me acuerdo Está mal dicho Pero es la que me acuerdo Así que nada gente El día de hoy No van a haber saludos Los saludos van a estar en el video próximo Hoy también habrá dos videos en el canal Como el día de ayer La verdad Venimos bastante fuertes en agosto Muchísimas gracias por ver el video Recuerda 500 likes Para volver a subir Un pregunta y respuestas Espero que te haya gustado Y recuerda también Dejarme un montón de preguntas En este video Para lo que sería El próximo pregunta y respuestas Que estará en un par de días En el canal Si veo que les gusta Y que apoyan esta modalidad O este tipo de video Así que sin nada más que decir gente Espero que les haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos ya En la próxima Adiós No son bombas Ni tampoco dinamita Es que te suscribas Y le des a la campanita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!